Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy nos corresponde informar sobre el tianguis de bienestar y ahora el despliegue, la atención que vamos a tener, bueno, que ya estamos teniendo en el estado de Tamaulipas. Vamos a informar que a partir del día de ayer arrancó en esa entidad el tianguis de bienestar. Ayer estuvieron presentes el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del sistema DIF, la doctora María de la Luz Santiago Díez. Ella ha sido siempre una solicitante para el presidente de la república de que este programa llegara a Tamaulipas y bueno, el presidente nos dio la instrucción de que fuéramos allá y que atendiéramos a los municipios que más lo requirieran. Entonces, a partir de ayer les tenemos que informar a los tamaulipecos de que estamos trabajando allá. En este primer día de operación se visitó el municipio de Güemes, es un municipio pequeño de esta entidad y será el primero de 17 a visitar. Ayer se beneficiaron tres mil 758 familias de 48 mil 474 que estamos proyectando atender en este estado, pero igual pueden ser muchas más. Entonces, fueron 53 comunidades y acudieron integrantes de tres mil 758 familias y se entregaron 30 mil 660 bienes. Vamos a estar en esta lista que se ve aquí en el municipio de Padilla, de Hidalgo, Mainero, Villagrán, San Nicolás, San Carlos, Cruillas, Tula, Jaumave, Palmillas, Miquihuana, Bustamante, Ocampo, Yera, Casas y González. Allí nos recibirán al Tienguis del Bienestar y acuden también de varias comunidades. El día de ayer se juntó con el acompañamiento de personal del DIF de Tamaulipas y también, como siempre, nos acompañó la Secretaría de la Defensa Nacional elementos de esta dependencia. Y se tuvieron otras acciones, por ejemplo, del DIF de Tamaulipas, se entregaron árboles, semillas, alimentos, artículos de limpieza y también por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional hicieron labor social, como consultas dentales, cortes de cabello y también servicios de reparación, como herrería, eléctrica, plomería y carpintería. Entonces, el apoyo que estamos teniendo por parte del gobierno adelante, del estado de Tamaulipas para el tianguis de bienestar es muy importante. También decirles que se trata, recordarles que se trata de entrega de artículos nuevos de manera gratuita, se hace la entrega artículos que son decomisados, incautados a la delincuencia organizada o a tanto de delincuencia organizada como de cuello blanco. Entonces, se hacen estos decomisos y pues de qué se trata, de qué se tratan estos artículos, calzado, ropa para mujer, para hombres, para niños, rollos de tela, equipos e insumos médicos, artículos mobiliarios, artículos domésticos como licuadoras, lavadoras, congeladores, planchas y maquinarias también se entregan en estos tianguis. Solamente dar dos datos en una lámina que tenemos aquí. A la fecha, desde el inicio de tianguis de bienestar y por instrucción del presidente López Obrador se ha beneficiado a 541 mil 423 familias y se le ha hecho una entrega de más de 12 millones de bienes. Y también hay que decir que por instrucción también del presidente, y es muy importante, se ha tenido un ahorro de alrededor de 745 millones de pesos al momento de que se desalojan los bienes y quedan las bodegas vacías que eran antes rentadas y pues este número de recursos que se ahorran precisamente por la entrega de estos beneficios a la población. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias.